El eje de Echeverría nace de la sastería clásica masculina del 19 inglés y luego un poquito revisitada y dentro de mi concepto. El que conozca mi trabajo podrá entender que los diseños son de Echeverría. Eso es algo que yo creo que es muy importante, enseñar identidad, tener personalidad. Para mí el abrigo es una pieza muy, muy importante. Lo que intento es mezclar paños clásicos masculinos con mix, con peletería, con cueros, pelos, con pitón, con cocodrilo. Mix. Me gusta el mix. Hay una pieza muy, muy representativa, muy significativa, uno de los abrigos. Son siete pelos diferentes y esta sale la película de Hangar Games, de los Juegos del Hambre. Para mí es un placer que la dirección de mí se haya fijado en mí como diseñador para la nueva imagen del Echeverría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!